Soy la mamba negra, destruir a cualquiera que pise la duela. Kobe Bean Bryant nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia, Pensilvania. El único hijo entre Pamela Cox Bryant y el exjugador de NBA, Joe Bryant. Lo nombraron así tras ver la carne Kobe en menú japonés. Criado como católico practicante, jugó básquet desde los 3 años. Era fan apasionado de Los Ángeles Lakers, Philadelphia Eagles, Barcelona, AC Milan y Manchester City. Cuando cumplió 6 años, se mudaron a Italia para que su padre continuara su carrera de baloncesto. Vivió en Reggio Calabria, luego en Pistoia, finalmente en Reggio Emilia. Aprendió a hablar italiano y español con fluidez. Su abuelo le enviaba cinta de juego del NBA, la cinta de tiro de Oscar Robertson, la fluidez de Jerry West, el juego de pies poco ortodoxo de Elgin Baylor, la visión y anticipación de Magic Johnson, el juego de poste de Hakeem Olajuwon, la eficiencia de Michael Jordan. Provee todos mis movimientos de los mejores jugadores. Su padre lo abrazó. Anote cero o 60 puntos, te amo. Pase lo que pase. Le dio confianza para fallar y levantarse. Decidió anotar 60 puntos. Aprendió a jugar fútbol. En verano jugaba en ligas de básquet. A sus 13 años, regresó a vivir a los Estados Unidos. Se prometió llegar a la NBA. Estudió la preparatoria en Lower Miriam High School de Arkmore, Philadelphia. Trotaba a Winewood Park a cuadras de su casa para practicar tiros y coladas. Ahí soñaba que ganaba partidos y campeonatos con mi tiro. Tiene un grupo de rap llamado She Saw. Firmó con Sony Entertainment, pero la relación no prosperó. Jugaba todas las posiciones, promediando más de 31 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y casi 4 bloqueos por partido a su año 3. Compitió contra Richard Hamilton, su amigo, némesis y futuro rival en la NBA. Llevó al equipo a récord 31 y 3 y campeonato Class 4A, el primer título de los Aces en 50 años. Fue reconocido como jugador Gatorade del año. En el 95 fue MVP del campamento Adidas ABCD, donde coincidió con Lamar Odom. El head coach John Lucas lo invitó a jugar contra Jerry Stackhouse, su alero en 76ers. Comparado con Michael Jordan, despertó interés de Duke, Michigan, North Carolina y Villanova. Un año antes vio a Kevin Garnett ser tomado en el draft sin pasar por colegial. Decidió seguir sus pasos. Jerry West, general manager de Lakers, lo probó uno a uno contra Michael Cooper, el recién retirado exdefensivo del año. Kobe en ataque. Cooper en defensa. Embistió sin cesar. Anotó 10 o 12 tiros seguidos. Codeaba bajo el poste. Competía con fuerza impropia para su edad. Michael Cooper quedó exhausto. El mejor workout que vi en mi vida, reveló West. Lakers preparaba un trade con Hornets para tomarlo con el pick 13 del draft. Temían que Nets anticipara con el pick 8. John Calipari, su nuevo head coach, estaba listo para hacerlo. Amenazó con jugar en Italia si lo tomaban. Restringieron su contacto con equipos. Sabían que pocos lo tomarían, recién salido de preparatoria, sin entrevista ni pruebas físicas. David Falk, agente de Michael Jordan, también presionó a Nets para que tomaran a su escolta Gary Kittles. Nets renunció a Kobe hora y media antes del draft. Hornets, desesperado por centros, vio a tres irse de forma consecutiva antes de su pick. Lakers ofreció a su centro Vlad Divac. Aceptaron. Divac, sorprendido por el trade, amenazó con retirarse. Jerry West lo evitó. Kobe llegó a Lakers con 17 años. También firmaron a Shaquille O'Neal. La primera vez que conoció a Michael Jordan, futuro rival, mentor y hermano mayor espiritual, lo retó a un uno a uno. Traes tus tenis. Jordan iba de traje. Ganó el concurso de clavadas para novatos. En juego 5 contra Utah Jazz, con Baron Scott, Robert O'Ree y Shaq fuera por lesiones o faltas. Falló cuatro tiros y no tocaron aro. Perdió la serie, pero ganó el respeto de Shaq. Fue el único con agallas para tomar esos tiros. Estudió los disparos. Llevaba buena dirección, pero poca fuerza. La larga temporada lo dejó sin potencia en los pies. Cambió su entrenamiento para corregirlo. En el 98 fue el All-Star más joven en la historia de la NBA. Firmó extensión por 6 años y 70 millones de dólares. Fue barrido por las Torres Gemelas de San Antonio, el almirante Robinson y Tim Duncan. En el 99 llegó el coach Phil Jackson, seis veces campeón con Chicago Bulls. Implementó el triángulo ofensivo con tres jugadores a un lado de la cancha y dos del lado contrario, dándoles espacio y libertad creativa. Lakers conquistó tres finales consecutivas con actuaciones brillantes de Kobe Bryant. Se casó con Vanessa Bryant en abril de 2001. No invitó a ningún compañero de equipo. Cayó ante los Spurs de Tim Duncan, Manu Ginobili y Tony Parker en final de conferencia 2002. Creció la tensión entre Kobe y Shaq. En verano de 2003 se hospedó para operarse la rodilla. Fue acusado de violar a una empleada de 19 años del hotel. Aceptó tener un encuentro sexual extramarital, pero negó que fuera violación. En septiembre de 2004, la denunciante decidió no testificar. Aunque realmente creo que nuestro encuentro fue de mutuo acuerdo, reveló Kobe. Hoy reconozco que no vio ni ve este incidente de la misma forma. Perdió Sponsors. Su reputación tocó fondo. Se reforzaron con Gary Payton y Carl Malone. Enfrentaron a los Detroit Pistons en la final. Nunca se perdonó perder en cinco juegos contra Richard Hamilton, su viejo amigo y rival. Me come por dentro. Le di algo que presumir. Nunca me había vencido. La derrota fracturó al vestidor. Phil Jackson no fue renovado. Malone anunció su retiro. Payton fue cambiado a Celtics. Y Shaq a Miami Heat por la Marodon y primera ronda del draft. Al día siguiente, tras rechazar firmar con Clippers, Kobe renovó con Lakers por siete años ni más de 136 millones de dólares. En su libro, Phil Jackson lo llamó imposible de entrenar. Acabaron 34-48 al año siguiente. Lakers quedó fuera de playoffs por primera vez en una década. Phil Jackson regresó al equipo. Hicieron las paces. Anotó 62 puntos en tres cuartos contra Dallas Mavericks. Anotó 81 puntos contra Toronto Raptors. Saludó y abrazó a Shaq. Un mes después, en el All-Star Game, reían juntos. Fue campeón anotador en 2006 y 2007. En febrero de 2008, Lakers cubrió la baja del centro Andrew Bynum con la estrella Pau Gasol de Grizzlies. Pagaron tres jugadores, dos primeras rondas y los derechos a su hermano Marc Gasol. Ganaron 27 de 36 juegos con Gasol como titular. Perdieron 3-2 en la final contra los Celtics de Kevin Garnett, Ray Allen y Paul Pierce. En las Olimpiadas 2008 de Beijing, dio Estados Unidos el oro olímpico tras vencer en épico duelo a la España de los hermanos Gasol. En 2009, ganaron la final contra Orlando Magic. En 2010, superaron a Celtics 83-79 en el Juego 7 con Gasol, Lamar Odom, Eric Fisher, Ron Artest y Trevor Ariza. En 2011, anunció su divorcio con Vanessa Bryant. En 2013, se reconciliaron. Buscaron el campeonato con Mike D'Antoni como coach, Dwight Howard de centro y un roto Steve Nash como votador. Sin éxito. En Londres 2012, ganó el oro olímpico. Se retiró de Team USA. Añejó como el buen vino hasta romperse el tendón de Aquiles. Caminó a la línea de falta. Anotó sus dos tiros. Pensó en retirarse. Prefirió dar ejemplo a sus hijas. Renovó por dos años y 48 y medio millones de dólares. Un gesto de agradecimiento de la franquicia. Volvió a jugar en diciembre. Lesiones de rodilla y hombro lo limitaron en 2015 y 2016. Se despidió con 60 puntos contra Utah Jazz en su último partido. Acabó con récord 17-65. Lo aceptó con sonrisa. Querido básquetbol, estoy listo para dejarte ir. Lakers retiró sus números 8 y 24. Tras 20 temporadas. 33,643 puntos. 7,047 rebotes. 6,306 asistencias. 11 All-NBA First Team. 9 All-Defensive First Team. 18 All-Star. 2 coronas como líder anotador. MVP de temporada. 2 MVPs de finales. 3 y 5 campeonatos. Nadie falló más tiros que Kobe. Nadie se levantó más veces que Kobe. Encontró nuevas pasiones. Se entregó a ser coach y padre de familia. Ganó el Oscar. Emmy y Annie por su cortometraje animado. Ear Basketball. Era feliz. El 26 de enero de 2020. Subió con su hija Gigi y 7 personas más a un helicóptero. Había ligera lluvia y neblina. Ascendieron de 370 a 610 metros a casi 300 kilómetros por hora. Se reportó un choque en una montaña de calabazas. Los pasajeros murieron al impacto. Kobe tenía 41 años. Gigi tenía 13. Quería ser el mejor hermano mayor. Lloró Michael Jordan. Cuando Kobe murió, murió una parte de mí. Fue amigo leal y un verdadero hombre renacentista. Lloró Shaq. Prometo no enseñarles mi técnica de tiros libres a tus hijas. Lakers, con LeBron James y Anthony Davis, le dedicaron su campeonato sobre Miami Heat. Entró póstumamente al Salón de la Fama. Su sueño fue destruir a rivales. Su logro fue inspirarlos. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo supo mejor que Kobe Bryant. Mamba out. Descanse en paz. Adiós. Halo a la Fama.